La patología cardiovascular en nuestro país es la principal causa de muerte. El 27% de las muertes tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, muchas de las cuales se pueden prevenir. Y se pueden prevenir justamente disminuyendo la prevalencia de tabaquismo, disminuyendo el consumo de alimentos no saludables, con abundantes contenidos de sal, con abundantes contenidos de azúcar y de grasa. Eso de alguna manera acompañado con una actividad física y disminuyendo el consumo problemático de alcohol, sigue siendo para el Ministerio la principal prioridad sanitaria. Naturalmente, después viene la enfermedad. Y para la enfermedad nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud, un sector público, un sector privado, tratando de generar convenio de complementación y tratando de ver cómo es lo que tiene que ver con la alta tecnología, con los equipamientos que son deportes, que son costosos, lograr una mejor distribución. Bueno, venimos de un histérico desarrollo muy centralizado, ¿verdad?, en materia de equipamiento. Desde el 2005 a la fecha no se ha instalado ningún nuevo IMAE en la zona metropolitana, justamente porque tenemos la visión de que tenemos que generar estructuras fuera de la área metropolitana y en particular por encima del Río Negro, ¿verdad?, que es la zona en la cual de alguna manera hay dificultad de acceso a los servicios asistenciales de gran porte. Y bueno, de alguna manera en ese proceso estuvimos trabajando y finalmente se llevó a la viabilidad desde el punto de vista sanitario, económico, social, para que se generara una extensión de un IMAE sanatorio americano acá en el departamento y en la ciudad de Salto. Y que ya lleva unos meses de funcionamiento, ha atendido unos 100 pacientes. Estos pacientes, la mayor parte de ellos son del sector privado, pero también han venido pacientes del sector público. Un 48% son salteños, pero el resto son de la región. Y han sido estudios hemodinámicos y procedimientos intervencionistas vinculados a geoplastias, procedimientos invasivos. Son financiados por el Fondo Nacional de Recursos, se monitorean de acuerdo a lo que se hace con todo el resto del sistema de salud. Y bueno, el desempeño viene siendo satisfactorio, estamos muy contentos. Y estamos de alguna manera tratando de formar y capacitar a los médicos. Hemos hecho ahora una actividad de formación y capacitación a 2.400 médicos de todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud para que utilicen un protocolo que permita justamente frente a cualquier evento que requiera una respuesta rápida, bueno, tener la aplicación de una serie de medicamentos, algunos que se llaman filinolíticos, que se aplican en el momento, que son unos inyectables que disuelven los coágulos y cuando los mismos de alguna forma no son efectivos, podrán el traslado a lo que son estos institutos altamente especializados que tienen de alguna manera instalaciones para hacer estos procedimientos intervencionistas a los cuales me hacía referencia.